Las autoridades recuperaron unos elementos que habían sido hurtados en una vivienda de la Villa de Céspedes. Si de acuerdo a este caso tenemos que en días anteriores se habían hurtado dentro de una finca unos elementos, llegó una información que a una residencia en el barrio La Victoria habían metido unos elementos en una actitud sospechosa a una hora que no era. De acuerdo a eso se informa la Fiscalía con Policía Judicial y se inicia la verificación de la casa. De acuerdo a eso van unidades de inteligencia donde hacen la revisión y la verificación y la inteligencia verificando esa casa. De acuerdo a eso llega la orden de la Fiscalía, se ingresa con Policía Judicial y dentro del interior se encuentran dos televisores de alta gama, un horno microondas, también de un valor alto y se captura una persona que estaba al ingresor de la casa, una persona de 27 años, la cual se deja a disposición de la Fiscalía con esos elementos bajo el delito de receptación. De otro lado un caso de intolerancia se presentó en el barrio La Campiña de Tuluá. Un caso de intolerancia donde unos familiares ingresan a una pelea dentro de una residencia, llaman a la policía, la policía acude rápidamente, cuando llega el momento ya encuentran a un joven de estos lesionado con arma blanca tipo cuchillo en el brazo izquierdo, él es trasladado a la clínica María Ángela a recibir la asistencia primaria y se captura por lesiones personales a una persona de 33 años, la cual genera este hecho tan lamentable. ¿Qué llamados le hace la ciudadanía frente a esos casos, coronel? En estos casos hay diferentes maneras de resolverlos, tenemos la Casa de Justicia, Centros de Mediación y Conciliación y Arbitraje, los cuales las personas cuando tienen alguna discusión o algún inconformismo o algún tema que no sea concuerdo con la actividad que ellos tienen, pues pueden solucionarlo allá. Lamentablemente las personas acuden a solucionarlo en el momento y terminan personas lesionadas y capturadas. Hemos tenido casos lamentables donde personas han perdido la vida por estos hechos, que en estos momentos no logran controlarse, entonces el llamado a la atención es utilizar esos mecanismos externos como medio de arbitraje para evitar estas situaciones lamentables donde una persona queda lesionada y la otra persona queda capturada.